Y bueno, por la parte un poco que corresponde aquí a los Rizzi, lo que vienen presentando, pues ante todo primero felicitarles por este pedazo de trabajo como trabajadores, porque en el fondo, una vez que habías explicado todo el proceso, por empezar un poco al principio, la parte artesanal, que a veces un grupo de rock se... Aparte de ser músico, en el fondo somos artesanos todo el mundo de la música, ¿no? Y cuando uno se lo llega a tener que currar tanto para llegar y al final terminar poniéndolo un sello para que a la gente le llegue, yo creo que eso tiene mucho más mérito, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que se tiene que apreciar como el de cualquier artesano. Una vez llegado a ese punto y viendo un poco, pues imagino todos los que habéis vivido la parte documental, la parte histórica, esa manera también de mirar por el retrovisor, que a veces como que hemos... que alguna vez se nos ha empañado, como que parecía que aquello nunca iba a volver. Y hoy en día cada vez lo tenemos más presente, ¿no? Casi parece como que hemos retrocedido por lo poquito que habíamos avanzado, porque es ridículo, pero que a veces estamos como en una fase de retroceso y de caída casi en profundo, ¿no? Yo creo que hay ciertas canciones, casi yo que sé, que cualquier día esperemos no volver un poco a la época esta del colegio, ¿no? Y en días de escuela, pues yo creo que esperemos que no vuelvan, pero parece como que vamos condenados un poco a eso. Entonces, este punto, este paradigma que nos ha tocado vivir a todos y esa parte de énfasis revolucionaria, como también es la música, llevando a la parte divertida, a la parte también un poco, pues bueno, de diversión y también de coherencia, de que también disfrutando de la música, pues también se puede concienciar a la gente, ¿no? Por la parte más gente, la gente más joven, que quizás pueda permanecer un poco más ajena, un poco pues aquella realidad que se vivió, la realidad que hemos vivido todos de chico, aquella época de Barrio Nuevo, una zona especial, como nos hacían cantar los Cortatu, ¿no? Pues yo creo que todo eso, pues yo creo que estamos volviendo sin darnos cuenta un poquito de eso. Es importante que los medios, que sé que por aquí también hay Peña que ha venido a cubrir algunos blogs, algunas páginas web, que también hagan hincapié a todo ese espacio que se ha perdido un poco en el tiempo, de que hay que seguir también trabajando, concienciando, hay que también amar a la música, como aquel que le canta a las estrellas, a la libertad y al obligo y al corazón y todo esto, y yo creo que también es importante pues seguirle cantando un poco las inquietudes que tenemos a nivel social, que yo creo que eso también es muy importante también recordarlo, ¿no? Y por eso, pues yo creo que es un motivo de orgullo llegar a este 30 aniversario, como tiene el reincidente, y desde, bueno, pues de la parte que me toca de Wicot, pues darle la enhorabuena y que podamos llegar también al siguiente 30 aniversario, 60, porque solamente la edad es una cifra, no pasa nada. ¡Salud, compañeros! El intento de golpe de Estado de Tejero y de Milán de Luz, la gente estaba todavía arriba, ¿no? Después sí es cierto que los poderes, tanto económicos sobre todo y políticos también, proceden a esa idiotización que tú estás diciendo que ha sido paulatina. Pero siempre, siempre, y eso también ahora, ha habido colectivos, gente, hombres y mujeres de este país que han sido conscientes de lo que está pasando, de que realmente el modo de producción no es justo, de que los políticos, lo que más fácil es poner la manita por aquí para, ¿no?, el urbanismo para que construís una urbanización en tal lado y entonces venderse y cuando te han dicho a ti que te van a legalizar no sé qué, no sé cuánto, que ya no hacen nada. Y luego además, encima, en los últimos tiempos, quizás del andarismo, digamos, entre comillas, para acá, pues ya al descaro. O sea, así de ya, te robamos, te machacamos los derechos sociales y tal, ¿no? Pero sigue habiendo elementos conscientes, sigue habiéndolo, claro que lo sigue habiendo. Y por supuesto que las nuevas tecnologías, internet y todo esto, son un buen mecanismo y una buena herramienta para saber que eso sigue existiendo. Y lo único que falta es que quizás durante los tiempos que hablaba él antes, la izquierda quizás podría estar un poquito más unida y luego se ha fragmentado mucho. Luego la izquierda se ha perdido un poco, ¿no?, en los sindicatos y los partidos, en los ismos. Y entonces han despistado un poco a la gente también, porque la gente dice, ¿y este qué? Este es marxista, pero el otro no se que está, se ha peleado por el otro. Entonces, ahora, en los tiempos actuales, lo único que cabe es que la gente que sigue siendo consciente de lo que está pasando y de la involución que estamos sufriendo, se deje ya de tonterías, se mire a la cara y tiremos para adelante, aunque sea con diez propuestas, y tiremos para adelante todos juntos y todos fuertes, porque es que si no nos vamos a salir de esto. Más. Oye, en eso cualquier día vienen a casa y te llevan preso, hijo. ¿Comprendes? Es decir, tengo conciencia política desde que soy muy niño. Pero hay una cosa que, a medida que me fui haciendo más mayor, yo claro que creía en que era importantísimo organizarse para traer la libertad. Mis primeros pasos detrás de una pancarta decían simplemente, democracia sí, dictadura no. Y aquello duraba poco porque inmediatamente empezaban el sistema inflarrojos, sabes, que tenía la policía de aquel tiempo, la gristapo exactamente, hacernos correr. Es decir, estábamos completamente comprometidos. Por fin llega la democracia y, bueno, ya vivimos aquella ensalada de siglas y la cantidad de partidos, todos absolutamente, todos bien intencionados que se crearon en aquel tiempo. Pero la mayoría de ellos terminó desapareciendo. Y terminaron quedando dos movimientos, digamos, socialista y un poco pues la derecha, primero representada por un CDE y después por el Partido Popular. Se bipolarizó la sociedad de esa manera. Pero no sencillamente por entrar en analizar, porque sencillamente el que se sentía de izquierda votaba a la izquierda y el que dudaba de la eficiencia de la izquierda votaba a la derecha. Así de fácil. Y ahí continuamos. ¿Cuál es el problema que yo veo en esta sociedad que hemos construido treinta y tantos años después de aquella primavera del 77? Sencillamente, yo observo que hay una fuga total y absoluta de la intelectualidad de los partidos políticos. Creo que en este momento no hay foros de debate de ideas, sino lo que hay son profesionales de la política que dentro de los partidos tratan de situar su culo en un mejor asiento para cualquier momento y llegar a tener un cargo que le permita cierta confortabilidad vital. Pero no en realidad, en realidad, en ese entremés, se olvidan de las grandes ideas. Se olvidan de muchísimas cosas. Y yo he llegado al convencimiento en este momento de mi vida por el que transito, sabes, en que sencillamente, evidentemente, sí que creo que vivo en una sociedad anestesiada. No sé todavía cómo no hemos salido a romper toda la luna de todos los bancos. No sé todavía por qué no lo he dicho. Pero claro, no me toca a mí con 62 años y medio, ¿sabes? Y cuando yo de esto hablo, mis hijos, enseguida, que son unos chavales estupendos, pero se ríen de su padre y dicen, ¡Papá, terminamos de comer y a las barricadas! Porque realmente piensan que ellos están en otro momento. Seguramente ellos han creído que, evidentemente, nada o muy poco se puede mover. Y se sienten muy solos, como te sientes tú, como se sienten muchísimos jóvenes. Claro que yo estaría a favor de tirar esta sociedad, de apostar por ideas nuevas, porque, evidentemente, es que vamos a donde vamos. Vamos exactamente a la porquería. Es decir, estamos absolutamente siendo serviles de un sistema que favorece que las grandes corporaciones cada vez sean mayores y más grandes y más poderosas y se adueñan de todos nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Claro que habría que hacer algo, pero nadie sabe cómo y no hay manera. Cuando apareció el 15M, créeme, fui varias veces por Sol y hablé con mucha gente. De hecho, tuve muchos amigos que se quedaban allí a dormir y todo, y hablaba con ellos. Y yo escribí una cosa que se llamaba La primavera de la esperanza, pero después se hizo un disco que se llama Vía cortada al paraíso. Es decir, tenemos la sensación de que queremos cambiar esto, pero yo pienso que no sabemos cómo. Ese es el problema. Y mientras tanto, ellos sí que saben cómo hacer las cosas para que cada vez los recortes sean mayores. Evidentemente, el objetivo del Estado de Bienestar, cargárselo, es algo que manifiesto y que se ve ahí. ¿Y qué hacemos? Yo, sinceramente, lo único que puedo hacer son canciones y denunciar de alguna manera estas cosas con las palabras que yo puedo saber manejar. Pero nada más. La forma de tirar para adelante era distinta que el consumismo que llegó posteriormente. Sí es cierto que hay un segmento social juvenil que ciertamente ha vivido en el consumo máximo. Quiero esto y lo obtengo y ya. O sea, quiero desde una Nintendo hasta una consola o no sé qué. Y ciertamente hasta el albañil, hasta el taxista o hasta el ejecutivo, todos los hijos tenían un nivel de consumo de, digamos, que tú querías adquirir algo y lo querías ya. Entonces, eso adormece. Porque eso es lo que el sistema quiere. Eso es lo que el sistema quiere. Que tú consumas y te quedes ahí, pues eso, lo que es el error, plano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes. Sí es cierto que ha habido alguna juventud que, en cierta manera, tenía una cierta comodidad. Una comodidad con respecto a la lucha. ¿Para qué vas a luchar? Si no pasas hambre, si pedías un crédito, tu padre, no sé qué, si tú resulta que tenías ese nivel. En cierta manera, ahí, donde quizás ese abastecimiento que el sistema ha intentado con lo que es la comodidad del consumo, sí es cierto que se ve, se ve comparado con otras épocas. Pero no obstante, yo veo una juventud muy guerrillera, muy buena, con, sobre todo, muy bien informada, con mucha cultura, y simplemente lo que tiene que hacer es tirar para adelante con todo ese nivel de información de cultura que tiene. Entonces, yo la veo realmente esa positivamente, pero, claro, hay que ser positivo, que es lo único que nos queda. Y que nosotros habéis uno juventud, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Lo único que... A volver a agradecer a Julio y a Juan Carr que estén aquí, a Chema por hacerlo, a la gente de la Cineteca, y a todos los que habéis venido, y que os emplazo desde ahora para acelerar el 40 aniversario que tenéis aquí. Gracias. Aplausos